El exministro de Gobernación, Carlos Bielman, está siendo procesado en España, acusado de ordenar la ejecución extrajudicial de 10 presos entre el 2005 y el 2006. Bielman está señalado de haber conformado una estructura clandestina de limpieza social que operó en los centros preventivos Pavón y El Infernito. Un juez español señaló que la operación denominada Plan Gavilán la hidió al exfuncionario guatemalteco para capturar a 19 reclusos que se habían fugado para luego asesinarlos. El operativo contó con 3.000 agentes policiales y vehículos militares. Erwin Spericen y Javier Figueroa, director y subdirector de la Policía Nacional Civil en el gobierno de Óscar Berché, también están acusados de participar en la matanza y aguardan a que se resuelvan sus casos en Suiza y Austria respectivamente. Gracias por ver el video.